¿Van a seguir estando todo el año que entra? Probablemente en el día 14 o 15 de diciembre nos digan si vamos a seguir el año que entra. Esperemos que sí sigamos afiliando por la zona abierta, o sea, todos los días del año. Hemos estado todo el año completo afiliando, interrumpidamente, en los cuatro módulos que tenemos, que son en la jurisdicción sanitaria, que es aquí, en el registro civil, aquí donde están las oficinas gubernamentales, y también en los hospitales en el general y en el materno. Es muy importante que sepan que el hospital materno está abierto de lunes a domingo y días vestidos de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y qué trámites se piden para el Seguro Popular, para la gente que no se está viendo? Bueno, lo que se requiere es muy sencillo, es una identificación que puede ser una credencial de lector, una licencia de manejo, inclusive el pasaporte, una copia de ellos, una identificación, como les digo, aparte un comprobante de domicilio que puede ser un recibo del uso de agua, y complementado con el acta de agradecimiento o el CURC, cualquiera de los dos, de todos los miembros de la familia, acta y CURC, si se puede, y se inscriben inmediatamente al Seguro Popular. ¿A qué hora vienen aquí? ¿Hasta qué hora tienen abierto aquí para venir a tramitar el Seguro Popular? Los horarios de oficina normal son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en cualquiera de los miembros, como les comentaba, en el hospital general, en la oficina de gobierno y aquí en la policía sanitaria. Tenemos el otro horario interrumpido diario, de lunes a domingo, en el hospital materno, de 8 a 6 de la tarde. ¿Y si es mucha gente la que sí está, sí tiene Seguro Popular? O sea, si es casi la mayoría de personas que sí tienen Seguro Popular, ¿usted cómo ve? Si andamos aquí en Reynosa, andamos con un porcentaje, en cuanto a población abierta, creo que de un 68% o 69% afiliados. Así que los invitamos a que los que no tengan Seguridad Social, no tengan Pemex, ni IMSS, ni ISTE, que acudan a afiliarse a Seguro Popular. Muchas gracias.